Escucha Diario Noticias Semáforo de Riesgo Epidémico A partir del próximo lunes 4 y hasta el 17 de abril, las 32 entidades federativas nuevamente estarán en color verde del semáforo de riesgo epidémico COVID-19. No olvides seguir las medidas sanitarias para evitar más contagios en nuestro país y no bajes la guardia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.